1, 6, 5, mayor... ¿Qué es este ruido? Estamos con el mayor de la policía. Mayor, gracias. De una vez para que vayamos entrándonos en esto. Es importante que se trata desde la cabina, no te lo podemos desde acá hacerle el parangón. Qué lindo momento en el que usted llega. Estamos hablando de una cosa. Estamos hablando de una cosa y usted llega aquí a interrumpirnos justo cuando está el aula. Lo vamos a rastrear. Yo quiero de todos vamos a aprovechar la oportunidad porque nos está pasando lo mismo aquí. Sabemos su ubicación. Otoniel vive haciendo testings. ¿Cómo? Otoniel. Sí, mire, óigalo. Mandando de fotos. ¿Esas son fotos que se está tomando Otoniel? Claro, porque él quedó mucho del oso, le está mandando a cada rato y él le manda. Oiga, ¿qué pasó con Otoniel y con el oso? Pues eso fue un amor bonito. ¿Ya terminó? Mire, mire, mire cómo se toma las fotos. Allá está, allá en el barranco, pero hasta acá suena. Bueno, pero tomamos un montón de fotos ya. Claro, él quedó prendido del oso de anteojo. Prendado será. Ah, también prendado. Ah, las dos, prendido y prendado. Porque yo no lo soltaba. Bueno, señor. Bueno, entonces ahora sí póngame la música. Ay, no le vaya a poner en el sitio. Ah. ¿No tiene letras? Vamos compañeros a cambiar las botas por miles de botos que hay que conquistar. Eso sí es un himno. Bueno, ya nomás con el himno. ¿A qué llamó, señor? Eso sí es un himno. ¿Cómo que eso sí? Ahora, de todos modos hay que tener precauciones porque nosotros estamos haciendo campañas también cédicas para el pueblo. Ah, campañas, ¿qué? Con el silca. ¿Con el qué? Con el silca. Con el silca. Miren, miren, ahí se... Esto está repleto aquí. ¿De sacuditos, sí? Llegan a espantelos. No, pero no les vaya a echar plomo. No, no, pero... Para que los vayan ahí de una vez. No, 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 así no. No carguen todavía, pere. Y déjenlos que... Ya. Porque de todos modos nosotros ya sabemos que también se producen por relaciones sexuales. Sí, señor, acaban de decir eso. Y ya todos también nos compramos nuestros congones. ¿Cómo? ¿Condones? Los cordones, los condones. O preservativos, de pronto. La vieja llama preservativos. Bueno, mejor le va mejor con condones. Lo difícil es ponérselo uno con bota machita. ¿Qué tiene que ver la bota en eso? ¿Qué tiene que ver? ¿Ah, luego no se van a hostiar? No. Ah, Diana. Con razón, él decía que había más grande 42. Bueno, ya, señor. Señor, que no nos vaya. Señor. Usted no se lo puede quitar porque ya le entró. Bueno, en fin. Suficiente. ¿A qué llamó? ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Bueno, primero que todo, pido disculpas si le incomoda porque nosotros no queremos transgredir... 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 Exactamente, a nadie. Sí. Pero créame que queremos la paz. No solo en Colombia. Entonces. Sino todo el territorio nacional. Pues eso es... Por eso yo hago el llamado a los camaradas del ELN. Sí. Que hagan lo de Falcao. ¿Qué? Que se sienten... Claro, pero negociar. No, en serio. Y se vuelvan en serio y se sienten a dialogar porque eso les va a traer muchos beneficios. Oiga, me parece que está por fin dando usted un mensaje apropiado. Claro, de eso se trata. Porque además yo le digo una cosa, van a conocer un hotel por dentro. Ah, que solo los conocen por fuera. Van a ver lo que es entrar en una taza de verdad. A ver... No, en serio, porque acá nos toca en el cambucho, nos toca en hueco. En letrina. No voy a entrar a dar explicaciones. No, no de explicaciones. Sí, porque no vamos a entrar en él. Bueno, y sin necesidad de hoja de plátano tampoco. Ah, ¿ustedes calladas con hoja de plátano? Claro, o lo que haya. La otra vez cogió Otoniel Pringamosa. No, ¿cómo se fue a la amiga con Pringamosa? Y dos floreaditos, pobrecito. Bueno, señor, ah, sí. Vamos a ver lo que es comer lentejas solo dos veces a la semana. Ya, señor. No le va a dar miedo de la ciudad. Ya. Que nos va a proteger del peligro. Por ejemplo, no nos van a afiliar a Café Salud. Uy. No nos van a llevar al estadio. Ah, muy bonito. Ahora, sí. Puedo hacer de todos modos un mensaje instit... 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 Institucional. Ah, ¿ustedes tienen desde las Farc un mensaje hacia el LN? Claro. A ver, adelante, buenísimo. Sigan, ruede la música que le diga. Ay, pero con música, pero qué es eso. Ya. ¿La misma? Señor guerrillero del LN, dialoga. No te da miedo de la ciudad, que allí también hay muchas posibilidades de trabajo. Sí, claro. Está lo del fleteo, el paseo millonario... A ver. No, señor, ¿cómo? Ya. Ay, y ahora con el sexting... No, el sexting. Bueno, también, también. Dialoga ya. Ya, bueno. Aplicar sesión y condición de enredo, vamos al derecho a emisión. Bueno, señor, ¿el comunicado tiene que hay...? Ah, ¿cómo? No tenemos tiempo, ya son las... Oye, y es que usted nos tiene infiltrado, que ya sabe qué es lo que voy a hacer. Pues usted siempre llama lo mismo, tiene unas exigencias, unas cosas y tal. Bueno. Este es el comunicado número... ¿Qué? No, pues démoslo así en número, porque ya tengo esto más enredado que... Es porque eso lo saben hasta el 30. Sonido, sonido. Dele. So, lobo, 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 so, 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 lobo. Bueno, ahí voy. A ver. Primero, exigimos que cuando uno encuentra a un amigo o una amiga y le pregunte por los hijos, ¿no es que hay mismo el celular a mostrarle las fotos? Porque lo que era un saludo de un minuto se convierte en 15. Claro, y pase fotos y videos después. Y mire, y esto fue en la playa, y mire cómo está de grande y no sé quién. No, no. No, sí. Eso no. Eso no. Bueno, segunda. Segunda. Exigimos que cuando uno envía un mensaje de voz por WhatsApp... Por WhatsApp. ...no vuelva a escucharlo como un pendejo. ¿Cómo así? Y ya sabes qué fue lo que dijo que necesidad tiene de volverlo a oír. Ah, que uno no escuche el mensaje que uno manda. No, y se pone, por ejemplo, el teléfono de lado. Sí, pues claro, pues para oír. Para poder oír por el parlante. Bueno, sí. Pero oye, ve como si estuvieran... Bueno, en fin. Siguiente. Siguiente. Exigimos que cuando uno le ponga un blue jean roto, todo el mundo no le diga, uy, pero le cayó duró. Uy, es que fue duro el golpe. Uy, pero se le enredó en la cerca. Claro, sí. O etcétera, etcétera, etcétera. Claro, hay muchas opciones. No se dice blue jean. Se dice jean. No, porque es de azul. Sí, sí. Y como estamos hablando en inglés. Sí, no trabaja en blue, es blue jean. Y si es negro o roto. Pues se dice blanco. Bueno, siguiente, no más. Exigimos. Mira que no había caraspeado. Ay, yo no le quería acordar. Uy, milagro de Dios. Yo no le quería acordar. Yo creé en Dios y todo, ¿no? No, que yo no sé qué es lo que habrá pasado. Bueno, en fin, seguimos con la siguiente. Exigimos que las personas dejen de sacarse espinillas en los espejos de los ascensores. Pero la gente hace eso. Es asistéptico. Antiséptico. También. Y yo cuando van, eso lo van. Y no se dan cuenta que siempre hay cámara. Claro. No, no, no. Eso no hay que... O sea, eso es contra la urbanidad. Sí, tienes razón. Siguiente. Bueno, siguiente. Exigimos que los vigilantes de almacenes de cadena, cuando le vayan a mirar uno el bolso, no le miren con sospecha porque uno siente que sí lleva algo. Claro, no se asusta. Claro, y fuera de eso tienen el perro con bozal. Claro, y me dicen, no, aquí algo, algo, che, yo soy culpa, algo me echaron. Exactamente. Bueno, la última. Dice, yo fui culpable. ¿Y es que él va a muchos supermercados? Claro, nosotros vamos, mire, éxito, carbolla, todos compramos lo que es la fruta. Ah, ustedes van a comprar fruta, pero si la fruta se da. Venga, yo les pico, los martes hay descuentos, los viernes hay de tragos. Ah, usted está muy enterado. Claro, y nosotros tenemos tarjeta diamante. Vale, ¿qué compra? Claro, ahora nos ponen el alias, nos ponemos el nombre. Claro. No somos pendejos. Claro, ustedes saben cómo las deliciosas. Bueno, señor, siguiente, la última ya. Dijimos que los que inventaron los blue jeans, nos digan para qué sirve ese bolsillo chiquitico que viene encima del bolsillo de adelante. Ah, que nos expliquen eso. Porque uno mete moneda ahí, la saca por allá, pero cuando ya esté viejo el jean, no salen. Sí. Entonces, ¿por qué uno metía en la mano acá? Después es muy berraco, hasta le queda el dedo ahí. Para el llavero. Exactamente, hay que averiguar qué es. Señor. Le conté al señor Levi Strauss. Bueno, señor, gracias. La última. ¿Otra? Y así dijimos que cuando uno vaya a un restaurante y pida un plato de la carta, apenas llegue la comida se parezca la foto que hay en la carta. Claro, porque, claro. Porque si uno dice, uy, mira, el churrasco ya es papá y todo. Y trae un chimbito de carne, chiquito. Chimbito. Entonces, no, eso no hay derecho porque uno se puede quejar. Bueno, tiene toda la razón. Señor, gracias, que esté bien, hasta luego. Bueno, entonces, sube al Leli. No, sin duda. Uy, vea, vea, se vino ese mosco derecho para acá. Triana, lo tengo en la frente. No, no, preparo. Le pegó su plomazo.